La tierra que somos nosotros, porque nosotros somos la tierra. La tierra que somos nosotros, porque nosotros somos la tierra. Seguimos aportando por el cambio de este mundo, por un mundo donde nosotros seamos parte, donde las mujeres también sean parte. Si uno recorre marchas en Latinoamérica, en Bolivia, en Perú, en Ecuador, están adelante, están las mujeres, no hay nada que hacerle. Debemos rescatar esa sabiduría milenaria ancestral, somos la sensibilidad que somos la tierra. Eso debemos rescatar sin lute, por lo que estamos acá, después del buen vivir. Y la tierra amada, que la recuperaba, amada, cuidaba y nunca negociaba.